Uff, Lery, loco. Buen mapa. ¿Eso no me ha terminado de ver cómo es esto? Sí, por payaso, sí. Las estadísticas dicen... Que eres un payaso. Tin, tirin, tin. Madre mía, como se escuchan subcubiertos. Sí. Sí, tiraré la botella a la cabeza. Derecha. Pero ahora que López va para la izquierda, sigue recto. Y vuelve al mismo sitio cuando le he dicho que se han ido para la derecha. Tiraré una botella para la derecha. No, se ha tirado a la cabeza. Si hubiese venido pelirrojo... ¿Qué? Vamos en un mapa que apenas tiene pa' leer. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Cómo se escucha que se le cae el canador! ¡Ahí va! ¡Tíralo aquí! ¡Ah! ¡Nada! ¡Person! ¡Tira él! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Person! ¡Ah! ¡Ahí va! Sí, fue un golpe. Hombre, si se queda parada tampoco me lo he quedado yo ahí. Tengo que colgar a la sesión diez veces. Esta un poco muy espabilado. ¿Está terminado? Estáis ahí los dos. Pensaba que me estaban terminando en la cara. Han terminado otro. Otro no, uno. Pugu. Me ha subido de bien poco. Wow. Qué buena plaza. ¿Cómo te has puesto esos fuegos artificiales cuando se cuelga uno? Os lo diré si llegamos a miso cristal. Otro. ¿Hola? Vale. Lo tiene hecha. En la segunda sesión. No he podido colgarlo ocho veces. Hay una persona. La Clodet simplemente está yendo a Cajenadora. A lo mejor la ha ido a salvar ahora. Mira, por ahí viene. Vamos a grabar. Vale. 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 Mucho. Vale. ¿A tirar más fuegos artificiales? Qué lástima esperaba yo que yo lo sé. Esperaba que sí. Voy a ir para acá a ver si la cloreo está en ahí. O no, está abajo. También. Vamos a apagar esto. ¡Hombre! ¡Hombre! No estaba haciendo generadores. No estaba haciendo nada. Tienes que haber apagado este. ¡Te vas a ir al lobby! ¡Te vas a ir al lobby! ¡Hombre! 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 La verdad que te ha sido un buen spawn. ¿Tres colgues le has hecho a esta? Si. Pues podrías... Vaya. Toma. Te lo he dicho. ¿Quién ha sido? La clover. Querida. Me ha chupado. Te la tengo mucho asco. Digo que podrías cortar el DS. Ya no hombre si. Me ha apagado. Corra tu. Que me hago yo. Corra tu en el AR. A ver. A ver. Ya me caes. A ver si tienes el DS. ¿No? Vaya. Ahora si va a poner el DS. Y a ponerte DS. Ahí. Se ha quedado ahí. Vaya. Vaya. No, pero no vayas a por ahí ya. Joder que no. No ha hecho nada en toda la partida. Nada más que hace generador. A ver. Al esloque te uno le ando. Al esloque te uno le ando. Al esloque te uno le ando. No ha hecho nada. No ha hecho nada. Ah, me ha colgado una persona y me han hecho tres generadores. Uno de ellos herido y encima me ha quitado el tot en herida. Para arriba se ha ido, que no puede tirarse. No puede tirarse por aquí, si es que se ha quedado sin salida. Ya se ha ido a uno cerca. Al fondo, ahí lo has visto. Alejandro lo has visto detrás tuyo. ¿Si? De verdad, ¿no lo has visto de pie? No lo he visto. Pero y esta que no la he visto en toda la partida. Ah, si se la he visto, se la he visto. De hecho, ya está colgada ahí. Me siguen haciendo la guerra. Creo que se ha quedado. Se ha ido para el otro lado. Tiraré un este. Ya está. Ya está. Sí, sí. Bueno, espérate que te voy a encontrar al otro. Un segundo cuelgue. ¿La otra era de colgar? ¿La otra era de colgar? ¿La otra era de colgar? Un segundo cuelgue. Está en un generador. Yo iría. Tiene los tres apagados. Ahí está. Ahí está. Ya tengo un poco de susto. Me lo tiré. No, no. No, no. Yo lo ves. Pensaba que ibas a tonelerar. Ya, estoy bien. Toma. Botellaza. Todo chongo, clarísimo. Segundo cuergue de plot Seis, seis, seis Línea A ver cómo está con Marmacón Ahí, lo he visto, vale Sí, justo ahí Sigue, sigue bastante Me va a estar para aquí Vete para la derecha Y ahora para la izquierda Alejandro, lo hace casa Confía en mí Vete para la derecha Vaya, ya está, ¿ve? ¿Has visto? Alejandro, estás más ciego que... Métete adentro Ya, métete adentro Ahí está Ahí está El chungo del tapu Y más fogos artificiales Para celebrar el final de la partida Mira, tú has terminado por todos los altos Mira, te voy a enseñar mi sala de gaming Ah, aquí Aquí está la pantalla del final Retrasado Aquí, la silla gaming con el monitor 4K Aquí el lobby Bueno, GG Tengo la otra vez en la obsesión No está mal Y ahora tú me ayudamos un poquito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!